¡Eso! ¡Eso es lo que pido cuando se me muera! ¡Eso es lo que pido cuando se me muera! No quiero que me haya un amor, no quiero una calla que valga mi vida No quiero que te voy a dejar de canción, de una canción, de una canción, de una canción, de la muerte del pobre Yo no quiero llame, yo no quiero llame, no quiero que te voy a dejar, yo no quiero nada No quiero que te voy a dejar de canción, de una canción, de una canción, de una canción Y como yo Y como yo Y como yo Y como yo No poderé tener en el aire Pero la fuerza de tierra Para no poder abrir el aire Pero la fuerza de la luz va a poder Dejen que se Que su fuerza es fuerte Dejar a Dios ¡Uy qué bonito! Por mi me quieres y yo te quiero A cualquier rega Para el corazón ¡Uy qué bonito! 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 La última, la quita la voz. ¡Eso! Me levanto en la mañana por el sol. No hay lechero, no hay lechero, no hay lechero, no hay lechero, en el cuerpo y en la noche me encantó Nada de en la mañana te ponen dos Normalmente quiero un lechero, no hay lechero, no hay lechero, no hay lechero, no hay lechero Y como siempre está el rostro Y como siempre está el rostro El levanto está en la tierra con el sol En el cielo, en el cielo, en la tierra y en el cielo El levanto está en la tierra con el sol El levanto está en la tierra Y baila, baila, baila